Tienes pilas de todo Por atrás estoy cubriendo para colitar a mi Ahí está, ahí está, ahí está Vamos con el carro, vamos con el carro Seguimos, seguimos, seguimos Arriba, 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 se bajó uno, se bajó uno Bajó uno, bajó uno Ahí se bajó otro, se bajó otro, se bajó otro Ahí se bajó otro, ya está arriba Está arriba, está arriba Bajado uno Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta, cuenta Cuenta, 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 cuenta Es que no sé dónde se dispara Cuenta, 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 cuenta Vuelve a matar muertos, muertos, muertos Cuenta, cuenta Faltan dos, faltan dos Qué macon Aquí está, aquí está, aquí están Cuenta, cuento Marque marido, marque Se movieron, se movieron Se movieron para más adentro Hijo de puta, tienen sniper explosivo estos Amigo si alguien me puede salvar Retocer, retocer Están por aquí arriba Enso, cúbreme, cúbreme Está aquí, no, para allá Cuidado, cuidado, cuidado Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí, lo marqué, lo marqué Cuidado, cuidado, cuidado Bueno, bueno, bueno Está ahí, ahí está, está que van Se está quemando, está quemando Te mató Está para la derecha, está para la derecha Está, está dentro de la zona, está aquí Está ahí, viéndoles, viéndoles, viéndoles Es que es el fantástico, es el fantástico Es el primer, es el primer, es el primer Es el primer, es el primer ¡Bien, bueno, bueno! ¡Bien, buen amigo! ¡Vamos! ¡Bien, buen amigo! ¡Bien, buen amigo! ¿Cómo se puede ver? ¡Bien, buen amigo! ¡Está preparado! No, pero yo serví de algo, creo ¡Bien, buen amigo! ¡Bien, buen amigo! ¡Bien, si puedo! ¡Bien, nos fueron a recoger en el búnquer! ¡Bien, me han subido en el búnker! ¿Por qué? El que cogeron en la búnker. Ustedes están en la lucha, y los malditos cayeron por ahí y no lo echaron Ajá, ya, el primero le bajan a Lens y el primero no Chuchime, casi la cago Es que dices, falta uno, falta unido, chucha, dónde estaras, hijo de puta Qué leche Bien, bien, amigos Bien, 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 bien Bien, 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 bien ¿Qué? Es un día, Vayan a jugar 중 para la noche ¡Oh no!!!! No, 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 no... No, 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 no No, 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 no We bajan Buchanan Y Series 4, man died Y Series 4, man of the moon we're not mexican bitch